Quisiéramos saber cuál ha sido el presupuesto de la Feria Medieval, si se tiene ya, y en qué partida se incluye. Después, con relación a la Feria Medieval, pues hay un presupuesto que hicimos una modificación del presupuesto que fue en el último completo, pero bueno, nos puede informar mejor en la primera vez también. Se hizo una modificación con recién la subvención nominativa del PDR y de ahí se obtuvieron 6.000 euros, más la aportación que pone la Delegación de Turismo y Desarrollo son 16.000 euros. Participación Ciudadana aporta 1.000 euros, Infancia 3.000 euros y el Plan Estratégico 5.000, esos son 25.000, más la posible subvención que todavía no tenemos respuesta de la Diputación. Se ha hecho la petición, pero estamos pendientes de que la Diputación responda en torno a unos 28.000, 30.000 euros. Calculamos, eso es una previsión.